Aunque el método del portonazo aún no ha llegado a la región, existe preocupación en las policías para prevenir este y otros delitos. Investigaciones orienta sobre el cuidado y protección de no ser víctimas de robos en viviendas y automóviles, lo que ha aumentado en los últimos años. Policía de Investigaciones dio inicio a una campaña, la cual está dispuesta por la Subsecretaría de Presión de Delitos y la Policía de Investigaciones, con el objeto de evitar la perpetración del delito de robos con intimidación, con el modo operandi que está ocurriendo en Santiago, de que las personas mientras ingresan a sus condominios son víctimas del delito. Las recomendaciones que nosotros damos con Policía de Investigaciones es, la primera, que cuando uno llegue y se prepare a ingresar, haga una observación del entorno, tome contacto con los familiares que estarían dentro, para mientras ellos esperan, ellos le abran la puerta, mantener iluminado el sector, mantener comunicación con los vecinos. La campaña tiene por finalidad orientar a las personas sobre qué medidas preventivas pueden aplicar para evitar ser víctimas de este delito. Prevenir es tarea de todos y el llamado es a considerar las recomendaciones de la campaña, conversar en la comunidad donde vive, así como también con su familia.